¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenido a un nuevo vídeo del FIFA 18 World Cup. Continuamos con los partidos del día y entramos en el Francia-Perú, un partido que a priori puede parecer cómodo para Francia, pero yo creo que Perú es una selección muy guerrillera y podría ponerla en serios apuros. Dicho esto, ya sabéis, estamos simulando todo el FIFA del Mundial, chicos, o sea, todo el Mundial en el FIFA, mejor dicho. Todos los partidos de cada día están aquí en el canal, os invito a que os suscribáis, a que activéis la campanita si os gusta el FIFA, si os gusta el fútbol, y también tenéis blogs, tenéis, bueno, muchísimo contenido del Mundial, así que, bueno, un like también me molaría muchísimo que me lo dejarais. De hecho, esto ha empezado el partido y ojito porque Canté era el primero de Francia en animarse a hacer travesuras, un golpeo con pierna izquierda que sale bastante desviado, filo del descanso, atentos a esta buenísima jugada de Perú, donde Lloris se ve obligado a hacer una buenísima intervención, la dejada de Guerrero para el remate de volea fue sublime. Y ahora, con esto y un bizcocho, la primera parte al carré, no hubo más, mucho respeto, como siempre digo cuando no pasan cosas, porque en verdad, jugando CPU contra CPU, muchos momentos son de centro del campo, te la quito, me la quitas y demás. Y atentos porque ahí la tiene Paul Pogba, el 6 de Francia, que la revienta altísima, un disparo muy desviado. Minuto 73, Griezmann con la pelota, ve el hueco para Untiti, que se puso ya como delantero centro, se la deja Griezmann, Griezmann por dentro para Mbappé, de nuevo Griezmann, el golpeo para que Gallese la detenga, aunque era fuera de juego. Corner a favor de Perú, el centro, punto de primer palo y la saca bajo palos, para que luego advíncula con un segundo remate, pues la echa y fuera, ¿vale? Pero fijaos cómo la saca bajo palos, no sé quién es muy bien, pero después la segunda jugada, bastante lamentable. Paul Pogba con la pelota para Pallar, para dentro para Hernández, que ya está también como delantero, Mbappé, Kylian que la pone ahí al punto de penalti, el rebate y para donde Gallese, que evita el gol de Francia, Pallar con la pelota, para Lemar, Lemar que interna, Lemar que aguanta, se la deja Paul Pogba, Paul Pogba por dentro para Mbappé, el toque de primera, sí, bueno, Gallese que la vuelve a sujetar. Y para acabar esta ocasión donde Perú, bueno, dio un pasito adelante y Otún la reventó, pero la sacó por encima de la portería. Sería la última ocasión del partido, Francia no conseguiría la victoria, empate a ceros, partido muy igualado, me espero un partido bastante igualado en la realidad, siendo sincero, así que espero vuestros comentarios, un like si os gustó y nos vemos en próximos vídeos, cracks. Un abrazo, chao.